Reciclar es responsabilidad de todos. México produce 42 millones de toneladas de basura al año, pero solo se recicla el 6.1% a nivel nacional, según un estudio de Greenpeace México. Aunado a la falta de legislación en materia de reciclaje, tampoco hay una estructura para procesar los residuos de una forma correcta. Existen tres factores que agravan la situación de la basura. La poca cantidad de centros de acopio y reciclaje. La falta de reglamentación relacionada con la separación de residuos y la comercialización de envases más difíciles de reciclar por su material. Reciclar disminuye la extracción de materia prima virgen para fabricar nuevos productos